Cuando Tara levanta el nebo Sentenciarán a la hermosa sol Y le hicieron un tormento al panza Y en presencia del gobernador Y el gobernador la dice Mira esa mora que dice de ti Yo señore nacido hebrea Y ya tengo que morir Y el gobernador la manda A una cárcel para seducirla Mi vida y mi amor van declarando Si no hay amor le quitan la vida Ay de mí Que de penas Panezco Ay de mí Cuando sol desapareció Adiós Padre y Madre y hermanos Que me voy ahora en presencia del rey Y aunque un reino ofrezca otra ley Yo hebrea siempre quedaré Solo al ver que en su sangre corría Dio un suspiro Nadio imploro Y le dice No quiero ser mora Sigue tu oficio infame traidor Ay de mí Ay de mí Que de penas Panezco Ay de mí Cuando sol desapareció Cuando tan levantó el adelo Sentenciaron a la rosa sol Y le hicieron un momento en corazón Y la presencia del rey En la rosa sol Y la presencia del rey